Muy buen día, arrancamos la semana en Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique que me viste y a Sonia Riquelme Salón de Belleza por el peinado y maquillaje. El semanario Prensa Cooperativa presenta el bloque de cooperativismo. La innovadora ventanilla de atención denominada Autocop, que recientemente habilitó la cooperativa Credibil, tiene un horario diferenciado y cuenta con todos los servicios que brinda normalmente la entidad. Va a tener un horario diferencial y lo más importante es que va a acompañar a todos los socios en el sentido de que va a ayudar a evitar la propagación del COVID. Dentro de los protocolos también que la cooperativa está impulsando está este Autocop. Para dar respuesta también a los socios dentro de esta problemática mundial que estamos viviendo, que es la pandemia del COVID. Villeta es una de las ciudades que realmente está teniendo un alto foco de infestados. Por eso nosotros pensamos que esta es una alternativa para poder también brindar esa seguridad, además del servicio a nuestros socios. La cooperativa Gareca firmó un convenio con la editorial VASPI con el objetivo de enriquecer la lectura y fomentar la educación de los asociados. Bueno, esta alianza básicamente pretende apoyar a la cooperativa, o sea, un apoyo mutuo en realidad, pero nosotros básicamente lo que podemos apoyar con todo lo que se refiere al tema de educación, específicamente libros, ya tenemos un evento, digamos, concreto que es proveer de libros para las bibliotecas callejeras. Eso es ya cercano. Y después todo lo que tenga que ver con educación, o sea, las capacitaciones, proveer materiales educativos. Medalla Milagrosa, mi cooperativa, ahora está siempre conmigo. Con el nuevo Medalla Milagrosa Online, puedes pagar tus cuentas desde tu casa o donde quieras, a través de tu smartphone, tablet o computadora. Puedes consultar o pagar tus productos de ahorros, créditos y tarjetas de la cooperativa, así como cientos de servicios públicos o privados. Y también transferir dinero. Relájate en casa o donde quieras. Ahora llevas a tu cooperativa siempre contigo. Medalla Milagrosa, mi cooperativa. El objetivo del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat con el proyecto AMA es llegar a una gran cantidad de familias para ampliar o mejorar sus hogares. Ese mejorar su vivienda tiene que ver con el techo que chorrea o que está en mal estado, el piso que falta hacer, el baño moderno que no tenés, la cocina que necesita estar equipada, el dormitorio para los chicos. Es decir, es un combate al hacinamiento, ¿verdad? Porque hoy justamente tenemos que estar viviendo mejor. Y qué mejor que este programa que nos brinda, que donde hay 14 millones de dólares que está destinado a poder llegar para beneficio de todas las familias. Nosotros para el final del año queremos llegar a 700 viviendas. Pero nos queda mucho y por eso que acá en un trabajo conjunto con las cooperativas es llegar al mayor porcentaje de gente interesada, ¿verdad? Que se vean beneficiados con este programa. En medio de la crisis económica causada por la cuarentena, la cooperativa universitaria brinda créditos especiales para apoyar a sus asociados. Hoy la línea de crédito de Fogapi está llegando en cooperativa universitaria a una suma de 10 mil millones de guaraníes que son financiados con la garantía de este fondo. Cabe destacar que estos fondos son suministrados por nosotros en la cooperativa universitaria y garantizados a través de un fondo. O sea, que líneas de crédito que permitan oxigenar también de manera a ser más ágiles, eficiente y tal vez tener una mejor tasa para el futuro cuando ellos no financien como hay ciertas líneas de crédito que están siendo financiadas a cooperativas a costos realmente muy básicos, pero que en el cual por nuestra situación como cooperativa nosotros no estamos sujetos hoy en día todavía a ese sistema de financiamiento. Desde tu CU 24 horas, podés habilitar el débito automático para el pago de tus compromisos con la cooperativa, además de otros servicios. Activa tu CU 24 horas llamando al 617-0000. Cooperativa universitaria. Confiable, solvente y solidaria. La licenciada en nutrición Melina Lescano entrega tips saludables en tiempos de pandemia con el consumo de comidas y ejercicios para toda la familia. Bueno, más que nada es importante tener las defensas altas, que el sistema inmunológico funcione bien y eso se logra a través de una buena alimentación, una alimentación equilibrada, es decir, consumir más alimentos naturales, menos alimentos procesados, incluir más vegetales en las comidas, acompañar las comidas principales con un plato de ensalada, vegetales salteados, sopa o caldos, incluir frutas también en la alimentación durante el día, preferentemente que una de ellas sea cítrica para aprovechar la vitamina C, también mantenerse hidratado, tomar mucha agua y también realizar actividad física, mantenerse en movimiento que eso también nos ayuda a controlar mucho el estrés emocional. El Centro de Lubricantes JJ te ofrece un servicio integral para el mantenimiento de tu vehículo, utilizando productos de primera calidad. El mantenimiento del automóvil es imprescindible para lograr una larga durabilidad del vehículo, por eso el local cuenta con una amplia variedad de aceites para motor, para cajas, filtros de combustibles, filtros de aire, entre otros productos que ayudan a potenciar el funcionamiento del automóvil. También tiene a disposición accesorios e insumos para la decoración de los vehículos y mantener bien aseado el interior. Centro de Lubricantes JJ te espera en la ciudad de San Lorenzo, sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero y 31 de Diciembre. Cualquier consulta al 021-974-664. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa o los rasguidos más sentidos de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal, quédate en casa. ArcPrint Informática Se especializa en ofrecer servicios técnicos en electrónica e informática en general, además de insumos y reparación. El local está ubicado sobre las calles Capital Medina, casi San José, en la ciudad de Limpio. Los servicios más destacados son la reparación de computadoras y notebooks, a cargo de profesionales altamente capacitados para el servicio técnico. Además, te ofrece venta de equipos como impresoras, mouse, teclados, auriculares, cables USB, parlantes y artículos varios como mochilas, agendas, carpetas, entre otros. También realiza recarga de cartuchos y tóner. ArcPrint Te espera de lunes a viernes de 7.30 a 21 horas. Cualquier consulta al 0982-401-100. Con 24 años de experiencia, Lubribulones es experto en el mantenimiento del motor y caja del automóvil en la ciudad de San Lorenzo. Este servicio de mantenimiento lo realiza con lubricantes de las mejores marcas, brindando gran variedad de opciones para el cliente. También cuenta con todo tipo de accesorios para el auto y para brindar un servicio integral, reparación de tren delantero. Lubribulones ofrece un trabajo garantizado con profesionales altamente preparados y capacitados en cada área. Te espera sobre la avenida Manuel Ortiz Guerrero, 1236. Cualquier consulta al 0982-252-011. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias a la Cooperativa Medalla Milagrosa, Panal Seguros y a la Cooperativa Universitaria por el apoyo de este espacio. Nos encontramos mañana a las 10 de la mañana aquí por Unicanal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!